El enfoque de la dignidad sandinista, Katherine, amigos televidentes de Multinotis. Esta mañana, el ejército de Nicaragua, a eso de las 9 de la mañana, en el marco de la conmemoración de su 40 aniversario de fundación, realizó el acto de abanderamiento de las corpetas números 409 y 411, las que instruyó a los nombres de Soberanía 1 y Soberanía 12. Esta actividad fue realizada en Blufill, en el puerto El Blof del Caribe Sur y estuvo presidida por el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, la comandancia general, el cuerpo de generales y oficiales superiores miembros del Consejo Militar, el coordinador del gobierno regional, licenciado Rubén López. También participaron jefes oficiales, clases marineros, cadetes navales y personal auxiliar del Distrito Naval del Caribe, batallones de tropas navales y del Estado Mayor de la Fuerza Naval. Durante el acto de abanderamiento de las corbetas, el general de ejército Julio César Avilés Castillo hizo entrega del pabellón nacional a los comandantes de buques para ser izada en sus mastiles. Durante su intervención señaló que hoy es un día histórico para nuestra patria, es un día histórico porque por primera vez Nicaragua y los nicaragüenses disponemos de corbetas, dos corbetas desde las cuales tendremos mayores capacidades para cumplir con nuestro heroico marinero la sagrada misión de ejercer soberanía y hacer valer la ley nicaragüense en las aguas de nuestro Caribe soberano. Por eso las hemos instituido con los nombres de Soberanía 1 y Soberanía 2. La adquisición de estas naves se enmarcan en la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa y seguridad del país. Estas corbetas fueron adquiridas en Holanda a un costo de más de 13 millones de dólares financiadas desde el presupuesto general de la República. Por eso agradeció al pueblo nicaragüense, al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua por su apoyo. Señaló que son los medios más grandes que tiene Nicaragua y la Fuerza Naval y podrán permanecer 25 días en el mar sin regresar a puerto cumpliendo misiones. Con estas corbetas Nicaragua a través de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua tendrá mayores capacidades para resguardar nuestros mares soberanos, mayores capacidades para proteger y auxiliar a nuestras frotas pesqueras y marineros, aportando mejor al desarrollo económico, al desarrollo nacional, la protección de nuestros recursos del mar, incluida la parte que nos corresponde de la Reserva Sia Flower. Mayores capacidades para las misiones de búsqueda, salvamento y rescate y mayores capacidades para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado en el marco de la Estrategia Nacional del Muro de Contención. Reafirmamos el firme compromiso que en cumplimiento de nuestras misiones y tareas daremos todo por la patria. Es lo que explicó el jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Aviles. Posteriormente, al acto de abanderamiento, se realizó un ejercicio de navegación y tiro de combate demostrativo con los sistemas de armamento que instaló la industria militar del Ejército de Nicaragua para su defensa y protección. Y también se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones del Capitanía de Puerto, que están precisamente en el puerto de Blof, Caribe Sur de nuestro país. Vamos a dejarle un reporte que hemos preparado acerca del abanderamiento de estas corbetas Soberanía 1 y Soberanía 2 del Ejército de Nicaragua. Nicaragua cuenta por primera vez en su historia con dos unidades de superficie naval. En ocasión del 40 aniversario de su fundación del Ejército de Nicaragua y por orientaciones del Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, el general en jefe Julio César Avilés Castillo realizó el abanderamiento de las corbetas Soberanía 1 y Soberanía 2 en el puerto del Blof, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Hermanos de la Fuerza Naval, hermanos marineros, este día los miembros de la Comandancia General, acompañados del Cuerpo General y Oficiales Superiores, miembros del Consejo Militar, estamos junto a ustedes abanderando y poniendo en operación dos nuevas unidades de superficie. Hoy es un día histórico para nuestra patria. Es un día histórico porque primera vez Nicaragua y los nicaragüenses disponemos de dos corbetas. Dos corbetas desde las cuales tendremos mayores capacidades para cumplir con nuestros marineros la sagrada misión de ejercer soberanía y hacer valer la ley nicaragüense en las aguas de nuestro Caribe soberano. Por eso, las hemos instituido con los nombres de Soberanía 1 y Soberanía 2. La adquisición de estas naves se enmarcan en la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa y de seguridad de nuestro país. Con estos dos medios navales se fortalecen las capacidades del Ejército de Nicaragua para su resguardo y protección de la soberanía nacional. Se brindará una mejor protección a las faenas de pesca y se fortalecen las actividades de búsqueda, salvamento y rescate, así como la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Capacidades que fortalecen la estrategia nacional del muro de contención que inició como el objetivo de contener, de viar y capturar las mayores cantidades de drogas en los principales accesos a nuestro territorio nacional y posteriormente integramos a esta estrategia la lucha contra la migración ilegal y las maras en el primer anillo estratégico de la seguridad del país. Contra Almirante Monseca, tripulaciones, hermanos marineros y marineras reciban estos medios que le pertenecen a nuestro pueblo para operarnos siempre con patriotismo, firmeza, valentía y disciplina. De todos ustedes, estamos seguros que las misiones y tareas encomendadas siempre son y serán exitosamente cumplidas. Las corbetas fueron adquiridas en Holanda y el jefe del ejército de Nicaragua agradeció la voluntad expresa del presidente comandante Daniel Ortega Saavedra para dotar a la fuerza naval con estos medios. A un costo de más de 13 millones de dólares financiadas desde el presupuesto general de la República por eso, nuestro agradecimiento al pueblo nicaragüense y al comandante Daniel Ortega Saavedra presidente de la República y jefe supremo del ejército de Nicaragua por su apoyo. El proceso de asimilación de estas naves significó un gran reto para nuestras tripulaciones tripulaciones que se prepararon durante varios meses en Holanda y desde ese país navegaron recorriendo el Atlántico más de 12.000 millas en 24 días hasta llegar a este histórico puerto del Plono. Las corbetas Soberanía 1 y Soberanía 2 tienen capacidad de autonomía de 25 días en alta mar. Cuentan con alta tecnología de navegación satelital y están equipadas con medios de defensa. Con información de Juan Cortés, José Miguel Fonseca, Multinoticias.